qué tal amigos saludos de su amigo playmobil coahuila hoy les voy a mostrar esta casita vamos a abrir a ver qué tal está esto es de city life si quieres ir armando la ciudad tiene que haber alguna casa en la ciudad porque yo tengo lo que viene siendo lo que es la comandancia bomberos un pequeño zoológico varias cosas que he ido agregando y ahora quiero poner las casitas en este es un set que salió de 4 es el que vamos a abrir ahorita es la 70 mil 14 y hay tres más que después lo vamos a ver en otros vídeos pero por mientras en este vídeo vamos a ver este y contiene 196 piezas esta viene siendo del 2018 y desde en este año se van a sumar dos más para agregarlas a estas cuatro esta es una casa y las otras tres creo que son como tiendas pero a ver qué tal está esta referencia en también me mandó ahí una fotografía valeria la suscriptora que fue la ganadora del árbol con orangutanes valeria mina magaña que lo disfrutes valeria que lo disfrutes ahí les pongo la foto tiene una gran colección lo que viene siendo ahí su esposo ella los coleccionan pues de lo que les va gustando lo van coleccionando y lo van poniendo en esa parte espero que disfruten y cuiden muy bien ese de play móvil ese set que está fabuloso y bien ahora sí vamos a empezar a ver qué les parece amigos empezamos y bien miren aquí tenemos donde dice city life de play móvil viene la parte exterior de esta casa los maceteros hay en la parte del segundo piso aquí estamos viendo lo que es la mamá me imagino el hijo y miren la parte interior como la podemos decorar algunas pegatinas que también vamos a tener que pegar lo que son las piezas son 196 piezas la referencia aquí la vemos que es la 70 mil 14 o el set de esta de esta casa de city life aquí estamos viendo las otras tres que vienen como las podemos nosotros unir también viene que podemos hacer combinaciones aquí en la parte del techo cambiarlo para que se vea distinto todos los accesorios que vienen en esta referencia que si son un buen hay que tener cuidado que no se nos pierdan y por este lado viene el año que es del 2018 si quieres armar lo que es una ciudad de play móvil pues play móvil ya te está dando esta idea esta viene siendo creo que una casa a ser la casa y las otras tres son las tiendas muy bien pues vamos a abrirla para ver qué tantas bolsitas trae y los accesorios para ver cómo vienen y pues miren aquí es tenemos cada uno de los accesorios que vienen son bastantitos paquetes lo que son las bases la parte de plástico lo que lleva esta casa los sticker el manual no me imaginara que vinieran tanto ahora sí vamos a darle a esta casita a ver cómo se ve y miren aquí tenemos esta casa ya la tenemos armada y esta casa la necesitamos para nuestra ciudad no nada más es city acción de bomberos policías hospital necesitaba una casa porque que no tengo casas así que ésta nos va a quedar muy bien mira vamos a dar la vueltecita como se ve esta es una casa como si fuera es de dos pisos y la terraza la tiene en la parte de arriba pero ahí pusimos un cuarto y vamos a empezar aquí en la parte de arriba aquí por el exterior donde tenemos esa ventanita donde es la parte de la terraza también en esta parte de aquí si se fijan ahí pusimos esto estas golondrinas algo así miren ahí le está dando de comer la mamá y una paloma una paloma y en la ventana ahí está bien resguardada y una ventanita que hace que quede muy bien aquí por esta parte lateral también no nada más el otro lado el de enfrente sino también por la parte de atrás aquí seguimos por la parte de afuera y miren están estas tres ventanas también esas tres ventanas las podemos abrir hacia la parte de adentro hay tres maceteros en cada ventana con esas flores que se ven genial y en la parte de abajo está la puerta principal que es el número 605 le puse el número 605 igual que la casa que es su casa ese tipo de lamparitas aquí en un lado de la puerta su buzón también con el 605 y hay una carta a ver que llegó algún paquete este tipo de arbolito ahí en la parte exterior de la casa con ese gato la banqueta que genial es que genial se ve la puerta también es está muy padre me gustó mucho como viene la forma que le dieron aquí en esta parte y estas son las dos figuritas que vienen es una niña que pienso que viene de la escuela y trae su libro acá trae su mochila con los zapatitos rosa y aquí miren en la banqueta un bebe leche para jugar al bebe leche este es un sticker que pusimos de hecho recuerdo yo que hay en la fuera de la casa de mis padres mi hermano que le mando un saludo a sergio maldonado dibujo un bebe leche para mis hijos cuando estaban más pequeños y cuando pasaban estudiantes iban saltando el bebe leche y seguían caminando y me recuerda esto por eso lo quise poner aquí en la en la banqueta y este me imagino esta chica es la mamá de esta niña con su bolsa de recogerla de la escuela ya que regresaron a la escuela ahí con ese tipo de falditas sus tenis bien cómoda y con su chongo que genial que genial esta casita en la verdad si me gustó como viene en los laterales ahí pusimos algunas ramitas un arbolito de este lado por este otro lado igual unas ramas ahí en la pared y esta es la parte exterior ahora sí vamos a pasar al frente pásenle a esta casa y le vamos a dar la vuelta para ver qué es lo que viene qué detallitos trae esta casita en esta parte de adentro y miren vamos a empezar por la parte de adentro vamos a meter a la mamá y a la hija y miren lo que es la parte aquí de la entrada y tenemos una pequeña sala con el tapete el sillón también lo que es la parte hay unos cuadros en la pared el teléfono hay unos unos libros y la señora lo que hace la comida se pone a ver las noticias tienen su televisor está la señora mire vamos a acercarnos acá y ahí es también está la estufa ahí está cocinando tiene su relojito para estar checando la hora también ese tipo de una maceta y colgada y aquí en la parte de adentro pues la niña está un rato con el gatito jugando lo que viene siendo la parte de la mesa las sillas hay los utensilios el plato el jugo refresco y miren ahí está tomando su agua en lo que está haciendo de comer ya está viendo las noticias esta es la parte de aquí principal vámonos al cuarto de arriba bien esta es la segunda planta vamos a acercarnos un poquito en esta parte como ven es en la recámara de la mamá ahí tiene algunas cosas algunos cuadros de este lado tiene su espejo de su recámara ahí donde cuelga pues el sombrero y algún tipo de bata en esta parte de aquí también esto me pareció genial este viene siendo un ganchito ahí y trae para poner esto es un vestido que lo puedes quitar y se lo puedes poner a la mamá ya que en la noche vaya alguna fiestecita alguna cena y ahora le que le digo que le diga el esposo vámonos a cenar y pues bueno la mamá ya tiene preparado el vestido el esposo anda trabajando ahorita no llega de hecho ahí estamos viendo también hay un tipo de cactus aquí trae para poner varias cosas en esta parte también viene el tapetito en que genial está el tapete y de este lado está el baño donde la niña la hija y se está peinando trae su cepillo de dientes de lavabo con su espejo también lo que es el baño me pareció genial el baño bien vamos a ver si lo podemos ver bien como como está aquí mírenlo hay en el baño si se fijan lo que es el sanitario en esa parte trae esta parte donde es lo del papel del baño que lo hicieron muy muy bien play móvil en el papel del baño y también trae estos y eso se puede sacar nada es que no quiero meter toda la mano y es para limpiar lo que es la parte del sanitario está muy bien hecho aquí le pusimos un sticker como si fuera y el tapete y ahora sí voy a acomodar esto acá está genial este el segundo cuarto me pareció muy padre lo que viene en la recámara de la mamá ahora lo que vamos a hacer es ir a la parte de arriba la terraza vamos a checar la terraza que es el cuarto de esta niña ahí pusimos a la niña mire vamos a acercarnos para que vean allá en la pared tiene varios dibujos en que los pegó dibujos que ha hecho en la parte de arriba ella está feliz con su cuarto en una pequeña maceta también aquí miren aquí puso ahí unos dibujitos que él hizo o que ella hizo y ahí su libro aquí en está aparte ella se pone a estudiar su cama y lo que es este esta muñeca con la que se pone a jugar pero también tiene que hacer la tarea y sí sinceramente esta casita está genial está muy padre de hecho le pedí ayuda a mi hija frida que me ayudará porque pues ella es mejor que yo para andar decorando esto le guándale porque esto parece más una casita de muñecas pero me hacía falta en la ciudad y creo que está genial lo que es esta casa miren por la parte de adentro de pues son dos plantas y la parte de arriba que es la terraza está muy padre la parte esta de arriba por miren también para que pueda ver por la ventanita está muy bien hecho está muy muy bien la casita que si me gustó esta casa de playmobil y lo que más me gustó es que la pudimos encontrar a un buen precio y esta es la casa de playmobil que pues salieron tres tiendas son tres tiendas y esta casa vamos a acomodarla aquí en la parte de abajo lo voy a quitar de este de este giratorio y bien amigos pues esta es la casa de la ciudad de playmobil que pues va a quedar muy bien en la ciudad y miren hasta aquí trae un pequeño caracol si lo ven ahí andan las flores y bien amigos espero que les haya gustado este vídeo si les gustó denle like dejen algún comentario yo sé que varios amigos varios coleccionistas ya tienen esta casa de playmobil y sé que ya hicieron sus dioramas quiero mandar un saludos al amigo harold bonilla y también a colecciones jesús saludos también a cada uno de ustedes los que siempre están apoyándome a oscar camu raúl migal y demás amigos demás colegas coleccionistas si no estás suscrito te invito a que te suscribas al canal de playmobil coahuila y no te pierdas los vídeos que hacemos cada semana también me puedes seguir por redes sociales ahí subo algunas fotos de los vídeos que vamos haciendo lo que viene siendo por facebook instagram o twitter un abrazo a todos y nos vemos en el siguiente vídeo amigos hasta luego chau chau